Pon sabor a Sinaloa Y es el corrido que hoy canto Para rendirle homenaje Al joven Coquillo Castro Del rancho de los Mezcales De rumbo a Badiraguato Jorge Castro así se llama Y le dicen el Coquillo Es mediano de estatura Travieso y muy aguerrido Cuando lo llaman a pleito Nunca se pone amarillo Cuántas veces ha peleado Ha tenido la razón Sus enemigos ya saben Que le sobra corazón Mejor le sacan la vuelta Piensan jugarle traición Ahí le doy un saludo a mi compadre Armando Cázares Y un abrazo rompecostillas Del rancho de los Mezcales Sinaloa Su gente siempre lo busca Porque saben con certeza Que si lo ocupan los pobres De Dios nunca se avergüenza Porque Jorge es gente humilde Nunca le saca la vuelta Nunca le saca la vuelta Se olvida El Coquillo siempre dice Yo sé que quieren matarme Pero no más se les duerme Dos o tres voy a llevarme Con esta cuarenta y cinco Yo voy a hacer respetarme Ya me despido de todos Ya terminé de cantarles Pa' que maten al Coquillos Primero hay que traicionarle Pecho a pecho Yo lo dudo Las manos van a sudarles